Hoy provemos una gran reforma en favor de las regiones y abrazamos con fuerza las libertades individuales. Creemos en la competencia, pero también creemos en una sociedad solidaria. Somos el centro liberal, laico y reformista. Somos el Partido Liberal de Chile. Creo en un Chile más justo y libre. No más abuso con los fondos de pensiones. Dirigente social pesquero a consejero. Creo en la elección directa de los intendentes. Creer en una economía justa y sin abusos. Soy Marisela Santibáñez, candidata a diputada por el Distrito 30. San Bernardo, Calera de Tango, Buimi Paine. Soy actriz de profesión y madre por vocación. Tengo la seguridad de que Chile merece tener salud pública de calidad y gratuita. Y tengo la convicción de que con Marco lo lograremos. Si tú quieres, Chile cambia. Junto a Marco, queremos el cambio de reglas. Si tú quieres, Chile cambia. Soy candidato a diputado por el Distrito 28. Junto a Marco, Enrique y Bominami, queremos cambiar esta realidad y achicar la brecha. Un dirigente vecinal al Consejo Regional. Vota cuatro. Porque si tú quieres, Chile cambia. Si tú quieres, Chile cambia.